El proyecto de riego y drenaje, según la prefectura, tendrá un duro trabajo en la provincia, pese a que las necesidades son mayores a la ayuda que brindará el gobierno provincial a las tierras productivas de esta jurisdicción. El prefecto Giovanni Benítez sostuvo que de las 90.000 hectáreas que necesitan riego y drenaje se iniciará con 1.000, pero espera que en el trayecto los agricultores se unan pronto a esta iniciativa, ya que en tiempo de verano es cuando más se sufre por la falta de agua para el riego de los cultivos. Una vez que tengamos, podemos invertir inmediatamente ya en desarrollar ese proyecto. Al tener un en camino, un abierto ya de todo el potencial que se daría, nosotros inmediatamente ese mismo proyecto lo podemos ampliar, lo podemos mejorar o podemos hacer proyectos emocionales que impliquen incorporar la mayor cantidad de hectáreas posibles. Por ejemplo, Nueva Aero o las delicias, pongamos las delicias, una zona inmensa de producción de plata, pero en el verano la producción de plata no baja al 50% y en el verano el precio se duplica y cuando existe la buena producción de invierno, el precio baja a la mitad.